Esta mañana, la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tlajomulco despacharía un servicio hasta el macro libramiento entre las localidades de San Miguel Cuyutlán y el fraccionamiento La Providencia, luego de recibir un reporte de un choque entre dos vehículos pesados, uno de los cuales se encontraba ardiendo en llamas. Cuando las unidades de rescate llegaron al punto se percataron que efectivamente dos trailers se encontraban en colisión y procedieron a apagar el incendio de uno de ellos. A pesar de que ambos conductores se encontraban a salvo y sin lesión alguna, en uno de los vehículos se encontraba un pasajero el cual habría muerto y se encontraba parcialmente calcinado. Al momento de nuestro ritmo, únicamente nos percatamos de que los dos choferes se encuentran ilesos y únicamente hacen mención uno de los choferes que cargaba a un pasajero, el cual manifiesta que le dio raite, el mismo pierde la vida ahí calcinado. Después de extinguir el fuego, el área fue acordonada en espera de la llegada del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quien habrá de trasladar el cuerpo hasta la morgue metropolitana para proceder con el trámite correspondiente. Reportó Neguit Delgado.